El tramo para el arquero estudiante es Martín Río, bueno Martín, no se pudo ganar otra vez de local, pero es muy difícil, me imagino para ustedes, vamos a tener un equipo que viene a ser tiempo a meterse atrás. Si bien no es excusa, parece que por ese lado costó demasiado. La verdad que cada uno viene a hacer el juego más de este game, la verdad que es un primer tiempo en el cual es bastante equilibrado, ellos bien parados atrás, como vos bien decís, hacer su juego, jugar de contra, apostar una pelota parada, bueno, fue un tiempo la mala suerte del gol, que robó todo un compañero, se veía la pelota, fue de arremar, nosotros fuimos, hicimos todo el desgaste, encontramos un empate, gracias a Dios, y bueno, lamentablemente no nos quedó tiempo como para arremar. Bien armado, el clásico esperado por la gente, ¿se lo puede alcanzar todavía a Hernández, hay que pensar en eso, hay que pensar ahora nada más que en el clásico? Faltan muchos partidos todavía, hay que ir partido a partido, sabemos que cada chance que pasa, no podemos contar como queremos, es una menos que tenemos, pero sumamos, que era lo que queríamos, no de esa manera, pero no hay que mirar el vaso, tampoco el plan medio vacío, así que vemos que viene un clásico importante, tenemos muchas cosas por corregir, pero con esta actitud, el equipo va a ir presionando. ¿Cómo viste el arbitraje, Martín? Porque vimos varios jugadores, por momentos, dejó de hacer demasiado tiempo, hubo un penal muy claro allá a Sonia en el último minuto, pero ¿hay algo para eso del árbitro o no es excusa por los jugadores de ganar? No, nunca se dejaron los árbitros, a veces hay, tiene aciertos y a veces tiene errores, como tenemos todo dentro de la cancha, yo creo que pasa un poco también por el juego de ellos, que vinieron a hacer eso, y fue un poco permisivo, pero no creo que va a suceder en el resultado. Bueno, a preparar la semana para este partido tan especial, que la gente va a estar mirando por televisión, más televisado, así que ojalá puedan traer los tres puntos con el magro, porque aparte, más allá de ganar el clásico, sería creo que una inyección muy importante para lo que resta acá al final del torneo. Sin duda que los clásicos son importantes, y no importa cómo su hija de equipo, hay que ganarlos, y nos vamos a preparar para ello. Gracias Martín. Gracias a ustedes.